Muy buenas a todos, espero que estén de lo mejor a la hora de ver este video, como pueden leer en el título, hoy les traigo nuevas filtraciones de Black Ops Cold War, zombies, antes de empezar quiero decir que la fuente de estas filtraciones son las mismas y que es un 80% probable de que sean verdad, así como también si no quieren spoilearse pues cierren el video aquí, sin nada más que decir, comencemos. Primero que nada vamos con lo más ligero y estos son los perks, como ya sabíamos va a estar Juggernaug, Speedcola, Staminop, Quick Revive, Deadshot Dickity y Elemental Pop, ahora se confirmó que tendremos la Wonderfeast, esta máquina funciona como la caja que por 1500 puntos te da un perk aleatorio, a estas alturas todos sabemos que es la Wonderfeast así que no es de sorprender, aún así no se sabe por qué habrá Wonderfeast y solo son 6 perks aparte de la misma, creo que la Wonderfeast solo es útil cuando hay perks sin máquinas físicas como tal, por ejemplo Electric Cherry, pero pues bueno, falta ver qué pasa, quizás al final sí hay más perks. El arma especial se llama DAI, un acrónimo para The Compressive Isotopic Estrangement Machine, según la filtración funcionará como la Kraken del mapa Voyage of Despair, es decir tendrá variantes elementales, por la forma del arma podría decirse que será una Jetcon Elemental, aquí viene uno que puede ser polémico pero dicen que habrá armadura o placas de armadura como en Warzone pero en Zombies, esto mezclado con Juggernaug nos permitirá aguantar hasta 10 golpes por parte de los enemigos, esto me parece un tanto excesivo, es decir son 10 golpes, aunque creo que funcionará como el blindaje de Black Ops 4 que solo tenemos muy de vez en cuando. Las mejoras de Doble Pack-a-Punch vuelven, técnicamente van a ser las mismas, es decir solo le cambiamos los nombres, Creo Congelación ahora se llama Cryo Freeze, Alto Horno se llama Napalm Blast, Convertido se llama Brain Rot y Cable Muerto mantiene su mismo nombre, Dead Wire. Cabe destacar que ahora tendremos que mejorar 3 veces el arma, ya no 2, para ya obtener la mejor elemental, y aparte por fin podremos seleccionar cual mejor elemental queremos, si queremos Cryo Freeze, Napalm Blast, Brain Rot o Dead Wire. Esto siempre ha sido diferente, siempre ha sido la calpaca punch le sale de los huevos, así que es un buen acierto ahí. El Aedro Oscuro será accesible, como ya sabemos el lore que aparece en diversos trailers es una grieta al Aedro Oscuro, Bueno, nosotros podremos acceder al mismo, no se sabe si mediante la grieta, pero vaya, será accesible. Aún así, ¿qué es el Aedro Oscuro en cuanto a gameplay? Básicamente es lo que ya vimos en el trailer en la parte de Juggernaut y Woods, es el mismo mapa pero trastornado, cambiado, corrompido. Imaginemos al Aedro Oscuro como el Upside Down de Stranger Things, el mismo mundo pero corrompido, eso es el Aedro Oscuro. Este tipo de mecánicas de mapa o ambientación cambiante ya la vimos en Shangri-La donde viajamos en el tiempo, quiero creer que será algo parecido a eso. Muy seguramente este cambio de ambiente servirá para pasos de easter egg o side easter eggs del mismo mapa, así como los construibles. Y ahora aquí viene lo raro, lo que yo no me creo tanto, y estos son los personajes jugables. No sé si esto sea muy cierto ya que ya vimos que serían operadores en Die Machine, aunque puede que estos personajes sean el elenco para otros mapas, está por verse. También habrá algo llamado mejoras de campo, esta es las armas especialistas que más que ser armas son habilidades. Y también habrán algo llamado runas, esta será como una especie de menú en el juego donde podremos mejorar las ventajas, equipar accesorios en las armas y muchas cosas. Estas runas o mejoras adquieren mediante unas monedas etéreas según las filtraciones que pues se consiguen jugando, básicamente es el nuevo Liquid Divinium. Lo que sí se dijo es que vas a tener que jugar un chingo si quieres estar rotísimo. Y lo último que se mencionó es que los zombies van a soltar cosas al morir, y con esas cosas construiremos herramientas, gadgets, armas o lo que sea que nos ayudarán a sobrevivir. De ahí viene la cantidad enorme de construibles. Me imagino algo así como Infinite Warfare Zombies, en específico Zombies en Spaceland, así que si es así, está genial. Sin nada más que decir, yo me despido, dejen su like si les gustó, compartan con sus amigos y nos vemos en un próximo video. Hasta otra, adiós.